Salsa y Chocas Para que mi gente se alborote Chila a ti que dime lo que quieres Salsa y Chocas Dímelo otra vez Salsa y Chocas Salsa y Chocas Para que lo vacile lo voces Para que mi gente se alborote Chilo que traigo el ritmo pa' que muevas tu cuerpo Hoy quiero que se caiga todo lo que te suelto Sé que te motiva, siéntelo, te activa Sube ya la música que empezó la fiesta Baila sabroso que tu cuerpo lo pide Sacude en la mano, dale bailador Síguete moviendo, que sobra el ritmo Que tu te está rumbo al apagón Que se siente la fiesta, se formó el bebé Que llegaron los niches con sus yeñeres Pa' que bailes, que vaciles Dando pases como el pie Así que dime lo que quieres Salsa y Chocas Dímelo otra vez Salsa y Chocas Pa' que lo vacile lo voces Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Salsa y Chocas Dímelo otra vez Salsa y Chocas Pa' que lo vacile lo voces Para que mi gente se alborote Ne llamaron pa' ser largo mis panes de Choquitán Yo le dije panseguro que yo soy bien underground. Bueno, vamos allá y no lo pensé, dos, un loquito y te puse con el fútbol el choque. El único blanquito puerto, eso era yo. Y después ya papayos y flores to'l lado, to'l lado. Salsa, choque. Cuidado y no choque con la pared de bloques, con la llumbre en el gorrito. Dicen que vamos pa' arriba como roque. Si te gusta vacila, si no te gusta foque. Por más que venga velones, por más que los saltos invoque. Medio maño pa' que na' me toque. Salsa, choque, pero de la gorda. Que por no bailen los cojos con una suelta. El que no bailen, que lo estudien por la gorda. No me mueven el esqueleto que si no se empuye. Así que dime lo que quieres. Salsa, choque. Dímelo otra vez. Salsa, choque. Salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce. Para que mi gente se alborote. Así que dime lo que quieres. Salsa, choque. Dímelo otra vez. Salsa y choque. Salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce. Para que mi gente se alborote. ¡Eh! 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 Tsunami. ¡Eh! 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 ¿Quién fue que el equipo prendió? ¿Para que en la fiesta no parara, mamá? No me miré y no estoy que ese no fui yo. Ese fue Petroño que la puso a zumbar. Ese no huyó, ese buen petróleo Ese no huyó, ese buen petróleo Sé que tiro la pierna en la cama, buen petróleo Y bailen, bailen que hablen y niñen Que este ritmo se llevó mi atención Ay, ay, lo digo después Vienes desde abajo y tu maco se quemó Vendemos por el pacífico que se pasó Rigo con tu gente carnaval, de carnavales Cómo fue mi niña, cómo fue mi ballet Que se siente en la fiesta, se formó el rey Que llegaron los niches con sus yeñeres Pa' que bailes, que vaciles, dando pases como el fiel Así que dime lo que quieres Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque Pa' que lo vacile y lo jose Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque Pa' que lo vacile y lo jose Para que mi gente se alborote Salsa y choque ¡Vamos! 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 ¡Vamos!